Diccionario. Arroba diccionario. La chuleta es un término que se refiere a un corte de carne, generalmente de cerdo, cordero o ternera, que incluye un hueso y suele estar cocinado a la parrilla, al horno o a la plancha. Este tipo de carne es apreciado por su sabor y jugosidad, y es común en diversas tradiciones culinarias alrededor del mundo. Además, el término, chuleta, puede usarse coloquialmente en algunos contextos para referirse a una hoja de notas o resumen que un estudiante utiliza como referencia durante un examen, aunque este uso es menos común. En cualquier caso, la chuleta es un alimento que se disfruta en muchas recetas y preparaciones.